Bienvenidos a las Jornadas de Horticultura Agroecológica Familiar, un enfoque para la producción sustentable de alimentos. En esta presentación estaremos abordando el tema del diseño de la huerta, aplicando los criterios agroecológicos o los principios de la agroecología. Diceñar es una actividad creativa que tiene como fin proyectar objetos, ordenándolos de tal manera que en su conjunto brinden una utilidad. En general todos estamos bastante influenciados por un modelo de huerta, o de diseño, o de manejo de la misma, que, a decir verdad, provoca más perturbaciones al sistema que beneficios. Y por lo tanto, exige esto el empleo de energía externa al agroecosistema en cuestión, mucha energía para sostenerlo en producción. En agroecología hablamos de rediseño. Este es un concepto que pretende incorporar en la mente del que piensa o del que diseña la huerta las relaciones ecológicas existentes en el agroecosistema, los procesos que existen naturalmente y que están promoviendo el equilibrio natural del sistema. La agroecología propone una nueva manera de mirar la huerta, aunque, de nuevo, no sea tal porque es la misma mirada que tenían los agricultores y los huerteros en el pasado. Hablamos, entonces, de la huerta como un agroecosistema agroecológico. Un sistema donde actuamos y tomamos decisiones, pero con el respeto de lo natural y cuidando de no disturbar el equilibrio que tiene el agroecosistema. Si miramos esta diapositiva, vemos dos flores de girasol. La agroecología, entonces, propone cambiar el modo de mirar el agroecosistema. Si nos acercamos un poco, empezamos a ver algunos detalles. Hay cosas que descubrimos cuando nos detenemos a mirar cuando nos acercamos. Si nos acercamos un poco más, vamos a encontrar formas que no conocíamos, que no veíamos a simple vista. Empezamos a reconocer elementos que no conocíamos. Y de pronto nos encontramos con organismos vivos que no sabíamos que estaban ahí y que están en realidad interactuando o que están trabajando y que de ellos depende la salud y el equilibrio del agroecosistema. Entonces, conocer los procesos y las relaciones que existen en el sistema nos permite hacer un uso de los recursos disponibles de una manera más eficiente. Vamos a tener menos impactos negativos sobre el ambiente, estas perturbaciones que decíamos, vamos a evitar e interferir los procesos y las relaciones que se dan en el sistema. Va a haber menos impactos adversos, por lo tanto, en la sociedad, porque realizamos la huerta por necesidad de alimentos, más sostenibilidad del sistema, sostenible en serio, porque va a ser más fácil de producir, de llevarlo adelante y con menos insumos externos, cosa que nos hace bajar también el gasto o el costo de mantener este sistema huerta. Esto va a provocar también un aumento del grado de resiliencia. Esta palabra también es utilizada en la agroecología para describir la capacidad del medio para soportar y superar circunstancias traumáticas, crisis y adversidades. Estas no solo están causadas por cuestiones ambientales, sino también otros tipos de colapsos económicos, sociales, de precios, de mercado, etc. La resiliencia del sistema hace que se mantenga frente a estos cambios y, por lo tanto, aumenta nuestra propia resiliencia, porque podemos contar con una fuente de alimentos de una manera constante y una estabilidad también de los factores genéticos y ambientales. Entonces, con estos conceptos que estamos recordando de la agroecología, podríamos decir que tenemos algunos componentes básicos de un sistema sustentable que nosotros tendríamos que tener en cuenta para rediseñar, para proyectar la huerta. Entonces, la planificación la vamos a hacer pensando en que tenemos que lograr diversidad. Cuando hablamos de diversidad, no solamente es la diversidad a la vista, es la que tenemos por encima, en el aire de la huerta, diríamos, que ahí tenemos los cultivos, tenemos especies acompañantes, el paisaje de la huerta, el de todos los elementos que están en juego, en la superficie, digamos, de la huerta, sino también tenemos que pensar en la diversidad que no se ve, la que tenemos en el suelo. Vamos entonces a pensar que no solamente vamos a cultivar las verduras o las hortalizas que estamos pensando, sino también vamos a producir frutales, vamos a tener plantas aromáticas, vamos a incluir también a las especies de reparo, a las nativas, una serie de especies que van a estar también formando parte del mismo sistema. Vamos a tratar de hacerlo cada vez más diverso, también un elemento que vamos a tener en cuenta es la cubierta vegetal. Esto nos interesa que el suelo siempre esté cubierto. Si nosotros hacemos una buena planificación de los cultivos, asociándolos entre sí, los mismos cultivos nos permiten cubrir el suelo. Hay ciertas áreas que momentáneamente quedan sin cultivos, en los cuales podemos hacer verbechos, podemos hacer abonos verdes, o sea, algunos sembramos algo para enterrarlo, para mejorar la calidad, la estructura de ese suelo. También, si no sembramos un abono verde, de pronto podemos tener un mulching, un colchón de restos vegetales secos que nos protegen el suelo y que a su vez se van a ir descomponiendo para formar suelo en ese lugar. Esta cobertura, especialmente, tiene que ver con la producción de la biomasa de la huerta, de la cual nos interesa que esté activo, que sea profusa la producción de biomasa, y también nos interesa conservar el agua, que es el recurso vital realmente para las plantas y para el sistema de la huerta. Como decía, entonces, esto va a mejorar también el desarrollo de los microorganismos que están en el suelo, que son los que nos van a permitir restablecer, a su vez, la fertilidad, o mantener la fertilidad del suelo. Un suministro continuo de materia orgánica, esto con el manejo que estamos diciendo, con la manera que estamos pensando la huerta, estamos garantizando este suministro de materia orgánica y de los mecanismos de reciclaje de nutrientes, y lo que los podemos apoyar realizando también abonos o el compost. Y también la regulación de las plagas, que esto va a ser realmente favorecido por la presencia de algunas plantas que son atrayentes para los insectos benéficos, como son las flores, como son las aromáticas. Esta regulación de plagas también vamos a lograrla, dejando algunos espacios llamados corredores biológicos o en pequeñas huertas urbanas más que corredores, serían pequeños manchones de diversidad que nosotros permitimos ahí que crezca en forma natural, porque estos son hospederos de insectos benéficos que a su vez después nos van a ayudar a mantener en equilibrio a las plagas de la huerta. Entonces, tomando estos conceptos que nos ayudan para el diseño, estos principios agroecológicos, trabajan también en nuestra mente y en nuestro proyecto en dos ejes especialmente, uno que tiene que ver con un manejo adecuado del suelo y el otro el manejo del hábitat. En el suelo vamos, como decíamos, permitir que haya un incremento de la materia orgánica, un incremento del reciclaje de nutrientes, incremento de la biota edáfica del suelo y en el manejo del hábitat vamos a promover el policultivo, la cobertura del suelo, tanto sea por cultivo o por marching, las rotaciones, los corredores biológicos y todo esto va a generar lo que es la salud del cultivo y la salud, en definitiva, del agroecosistema. Entonces, nos encontramos ubicados en un sector donde nosotros queremos hacer la huerta. De pronto, la idea que nos viene es de quitar todo lo que tenemos para hacer la huerta, entonces arrasamos con todo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener cuando pensamos y proyectamos una huerta es reconocer el paisaje que tenemos y no destruirlo, sino más vale pensar en enriquecerlo. Este paisaje tiene algunas especies que son muy útiles, como son, por ejemplo, los árboles, que son especies que nos van a proteger a la huerta de los vientos, si están ubicados en el lado sur o en el lado sudoeste, especialmente de donde vengan los vientos predominantes, nos van a filtrar y nos van a proteger de los vientos, a su vez son reservorios de insectos benéficos, estos agentes de control que tanto nos interesan. Si están ubicados en el lado sur y en el lado sudoeste, aparte de protegernos los vientos, van a estar bien ubicados en el sentido que no nos van a sombrear la huerta. Árboles ubicados en el este o en el norte nos proyectan sombra en la huerta, cosa que nos limita también la realización de algunos cultivos. Así que esto es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. En la huerta tenemos que tener todo el sol. Generalmente en las huertas urbanas nos encontramos con barreras fijas, que son las paredes, los paredones que tenemos, y estas barreras fijas no permiten la entrada de aire, entonces el ideal sería corrernos un poquito, alejarnos un poco de las barreras fijas para emplazar la huerta. Si tenemos pendiente en el terreno vamos a tener que proyectar después el dibujo que hagamos de los cultivos va a ser cortando la pendiente, no en la misma dirección de la pendiente, sino en forma perpendicular para evitar problemas de corrida de agua, de erosión de ese suelo. De pronto nos encontramos con algunos frutales, no tenemos que sacar si tenemos alguno incluido dentro de la huerta porque esto permite la diversidad que decíamos. Vamos a incluir también aromáticas, cuantas podamos incluir porque estas nos ayudan también al control natural también de los insectos. Y una cosa importante es el cerco. El cerco lo creamos nosotros. Tenemos que pensar que los elementos que podemos utilizar para tener el cerco son muy variados, no requieren necesariamente que compremos, sino que usemos también el ingenio para construirlo. Este cerco que va a tener la huerta nos va a permitir también apoyar algunas especies que son trepadoras, algunas que le vamos a cultivar de esa manera, apoyándolas sobre la cerca, o vamos a incluir también algunas aromáticas en la cerca, tal vez para que no nos ocupe en el interior de la huerta. Tal vez las aromáticas de mayor porte las ponemos sobre el cerco y las de menor porte, como el orégano, tomillo, pueden estar incluidas dentro del cultivo y otras de menor porte. Y como decía, la cerca la vamos a tener y la vamos a construir usando también el ingenio y los elementos que disponemos. Otra cosa importante es la fuente de agua. Tenemos que tener una fuente de agua en lo posible dentro de la huerta porque esto tiene que... La dotación de agua y la presencia del agua en el sistema tiene que ser continua. Los cultivos, para que no tengan falta de este recurso en algún momento, el ideal sería tenerla en la huerta, que no sea una dificultad utilizar el agua en la huerta. En esta imagen se ve un gran techo con una canaleta que de esta manera permite colectar el agua en un depósito elevado y de ahí, por un sistema de riego por goteo, abastecer de agua la huerta. Estas alternativas del aprovechamiento del agua de lluvia es algo que tenemos que priorizar. El recurso de agua tiene que ser priorizado. Cuando hablamos de corredores de diversidad, auxiliar, esto es para que se instalen, para que haya presencia de insectos benéficos, que se multipliquen y que luego también colaboren en el control de las plagas. Son pequeños sectores, en este caso es un monte frutal, tiene el entresurco dejando crecer en forma natural las especies nativas, que son realmente el lugar donde se van a instalar y multiplicar también los insectos. Después también, si vamos a tener un cuidado del suelo, vamos a estimar todo el manejo y el cuidado del suelo, es necesario que también podamos emplazar en la huerta, en algún sector, especialmente el sector que tenga sombra, una abonera para que podamos entonces facilitar la formación del suelo, o del compost o del abono orgánico, como lo llamamos, para ir incorporándolo después al suelo en los momentos de siembra y en los distintos sectores donde nosotros estamos cultivando. En esta huerta, en construcción, se empezó a armar en el centro de la huerta un lugar, un templete, que llamamos el lugar del huertero de la huertera. Es el lugar donde se llega a la huerta, se toma las semillas, se decide qué es lo que se va a sembrar, se toma la herramienta, se planifica en el momento las actividades que se van a tener y es un lugar de refugio donde se puede pensar tranquilo y después, terminado el momento de las actividades de la huerta, de todas las tareas que se realizan, volver a ese lugar para acondicionar todas las cosas y también reflexionar sobre lo que hemos hecho. Decimos que la huerta es un sistema en que a nosotros nos abastece de alimentos, pero también tenemos que pensar en lo que necesita la huerta, el alimento que también nosotros permitimos que tenga el sistema. De ahí es el lugar de reflexión dentro de la huerta, somos parte de la huerta y la huerta también, sin duda, depende de lo que nosotros vamos a hacer. Y finalmente, los cultivos. Los cultivos vamos a diseñarlos también, esto tendríamos que ir más específicamente a cada uno de ellos, ¿no es cierto?, conocer las distancias y eso, pero bueno, en definitiva, a grandes rasgos lo que vamos a hacer es promover dentro de los espacios que nos quedan dentro de esa diversidad para los cultivos, alinearlos, está bien, pero tratar de romper las líneas rectas, buscar curvas, hacer surcos en forma perpendicular, favorecer también los estratos alternados en un cultivo más bajo, luego uno más alto. Estos criterios nos permiten a nosotros interferir el avance de desarrollo de las plagas de la huerta. Vamos a concebir también espacios para el descanso del suelo en medio de las rotaciones que vamos pensando, incluir leguminosas o abuelos verdes, todo esto va a estar planificado aún junto con los cultivos. Puede haber un sector y tendría que haber un sector donde nosotros destinamos a hacer los plantines para luego trasplantarlos a la distancia que corresponde para realizar el cultivo. Vamos a incluir a las aves también dentro de la huerta de una manera programada, pero que también es muy beneficioso, y vamos a tener entonces los registros. Vamos a registrar todas las rotaciones que vamos haciendo para ir llevando también la evolución de este sistema, tratando de que no se repitan los cultivos y que en realidad permitamos recuperar la estabilidad de los nutrientes en el suelo y de esta manera entonces mantener a la huerta con mucha biomasa, pero sin perder la fertilidad. Bueno, estos son conceptos generales. Ahora vamos por último a ver imágenes de una huerta y vamos a ver algunos de estos aspectos reflejados en el proyecto de esta huerta que vamos a visitar. Bueno, acá estamos en la huerta de Mónica que nos ha permitido visitar y recorrer para poder encontrar los criterios del diseño agroecológico que veníamos tratando y tratar de verlos in situ en una huerta. ¿La recorremos? Vamos a mirar primeramente el cerco. La presencia del cerco en la huerta es importante, no solamente porque a nosotros nos permite tener una división del sector que nosotros destinamos a la producción, sino también porque puede servir para instalar algunas especies que son también útiles, benéficas para la huerta, en época también vamos a tener algunas especies, algunos cultivos que pueden apoyarse sobre esta cerca. En este caso tenemos algunas aromáticas y también algunas florales ubicadas en este sector. Nosotros también hablábamos del paisaje de la huerta, que son esas especies que están instaladas no solo dentro de la huerta, sino afuera, y que actúan también como protección de los cultivos, permitiendo que haya una barrera contra los vientos. Aquí tenemos también diversidad auxiliar, es decir, estos frutales. Aquí tenemos algunos cítricos, por allí todavía algunos que están en crecimiento. También tenemos la presencia de aromáticas en distintos lugares de la huerta, puestos en forma estratégica, porque estos van a contribuir también al control de las plagas de la huerta. Vemos a la huerta ubicada con toda la entrada del sol, del lado del norte, con protección del sur y del sudoeste, que son los lugares en nuestra zona donde están los vientos predominantes. Hablábamos también del lugar del hombre, el lugar donde la mujer y el hombre se ubican, los huerteros, para iniciar los trabajos de la huerta y finalizarlos. Un sector también destinado a la habonera. Este es un lugar donde hay sombra, donde se mantiene entonces también la humedad, para la descomposición de todos los elementos que van surgiendo de la misma huerta y poder obtener el compost. Con esto vamos a mejorar la salud también del suelo. Y luego también la disposición de los cultivos, que decíamos en distintos estratos, alturas. Vemos la presencia de flores en la huerta y también este criterio también de cortar las líneas rectas. Vemos acá particularmente que están sembrados en línea, pero perpendicular al camino. Y se han dejado estos espacios entre líneas, donde se van a incorporar otros cultivos, realizando asociaciones que puedan ser también beneficiosas para el crecimiento de las especies. Aquí vemos también, en este cantero, algunas especies que son más bajas, que están combinadas con cultivos más altos, estratos más altos que en su momento también se van a sembrar. Aquí repetimos el mismo criterio. Hay mucha diversidad en esta huerta, mucho reciclaje. Y acá tenemos de pronto la presencia de la ortiga, que no ha sido algo improvisado, sino que realmente está en la huerta, porque a partir de ella se hacen muchos preparados muy útiles, para también utilizar como fertilizante foliar y también protector de ataques de ohms. Bueno, seguramente han quedado muchos puntos por ampliar y profundizar, pero la idea de esta presentación ha sido sugerir una nueva manera, o una manera diferente de mirar al agroecosistema para poder diseñar y para poder hacerlo con criterios agroecológicos. Bueno, muchas gracias.